Carabineros lamentó que en la región se hayan registrado 66 accidentes de tránsito durante el pasado fin de semana largo, pese a ser inferior a lo registrado en igual periodo del 2015, donde coincidió con igual número de días festivos. Las cifras son alentadoras y destacan la labor preventiva efectuada por la Policía Uniformada, debido a que las consecuencias también se registró una disminución, ya que de las cuatro víctimas fatales se redujo a cero, y en cuanto a los lesionados, de 59 a 52. No tenemos muertes que lamentar, no obstante a ello, siempre hubo una estadística de accidentes de tránsito, con lesiones graves, menos graves y lesiones leves, pero lógicamente lo más importante es que no tuvimos pérdida de vida, y eso nos hace entender que nuestro trabajo sigue siendo profesional, nos hace entender que la ciudadanía, la comunidad en general, está tomando precauciones para evitar este tipo de pérdida de vida, que son hechos muy lamentables. La prefectura de Talca fue la que registró la mayor cantidad de accidentes, contabilizando 27, seguido por Curicó con 20 y Linares con 19. Sin embargo, en la prefectura de Linares es donde se registraron la mayor cantidad de lesionados, con 20 personas, seguido por Talca con 18 y Curicó con 14. Uno de los accidentes más complicados se registró anoche en la Ruta 5 Sur, donde un camión derribó una pasarela a la altura del kilómetro 247 aproximadamente. Este camión, el cual por causa que se investiguen, se activó su rampla, la cual al elevarse a la altura del kilómetro antes indicado, choca contra la estructura, una pasarela que ha ubicado en el sector de Pilarco, la cual ante el impacto cae la calzada y producto de ello obstruye todo lo que es la calzada oriente, la Ruta 5 Sur. Gracias a Dios no tenemos los senados ni graves ni leves, solamente se hizo un co-desvío de la Ruta 5 Sur por una vía alternativa y gracias a ello el flujo vehicular, si bien se vio alterado, no fue de mayor magnitud. Pese al esfuerzo desplegado por carabineros, debieron ser sacados de la vía seis conductores, dos de ellos fueron sorprendidos en estado de ebriedad y los otros cuatro bajo la influencia del alcohol.